Cinco en la mañana, es tiempo de dar la bienvenida hoy viernes al Ministro de Transporte y Obras Públicas a este escenario del Comercio TV. Vamos a charlar con el señor Ministro José Gabriel Martínez. Soy Roberto Álvarez Vandemar desde la Estación Central en la ciudad de Quito. Un placer saludarle. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, gracias por la invitación. Faltaba más, Ministro. Gracias también por acompañarnos. Entremos a materia, múltiples temas, Ministro. Pero, hablemos, lo inicial, el tema que les asignaron, ¿cómo está el sistema de los hospitales públicos? ¿La construcción de los mismos? ¿Terminación de obras? ¿Presupuestos? Bueno, a partir del 1 de septiembre, en que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas recoge las funciones del SECOP, que nos asigna mediante decreto ejecutivo, comenzamos a trabajar ya en una serie de hospitales, principalmente en aquellos que están en construcción en Manaví, dentro del proyecto de reconstrucción. Ahí tenemos cuatro hospitales, uno en Pedernales, Bahía, Manta y en Chones. El que está más avanzado es el de Chones. Tenemos ya un avance físico del 98%. Tenemos que todavía hacer algunas implementaciones de equipos. Estamos estimando terminar para el mes de diciembre ya la totalidad de lo que falta, que son algunas conexiones de aguas hervidas, para el cual tenemos que hacer trabajo con la alcaldía. Pero ese es un hospital que está muy bien encaminado. El otro hospital, el de Bahía, si bien tiene algunas complicaciones, principalmente porque existe un pedido de la Mancomunidad del Norte en que se amplíen tres áreas nuevas que no habían sido consideradas en los diseños originales. Esto se ha venido trabajando con ellos. Estamos haciendo reuniones regulares, indicándoles cómo avanzan los estudios. Pero, obviamente, esto de aquí te va a detener un poco del trabajo que también nos permite hacer Contraloría, porque había un contrato complementario existente ya sobre este hospital. Y, obviamente, hacer uno adicional. Tendremos que ver si no nos pasamos el límite, que es el 15% de contratos. El hospital de Manta es un hospital que está en una repotenciación, que se está avanzando a buen ritmo. Estuvo parado por la emergencia COVID y también porque hubo un problema inicialmente. No se contrató el año pasado la contingencia. Esto era significado atacar a los pacientes para que puedan estar en otro lugar mientras se hacía la reconstrucción del hospital. Esto no se había contratado, ya se lo hizo anteriormente y se ha logrado avanzar. Y, finalmente, los cristantes pedernales, que es con el que hemos tenido, el que se ha vuelto un poco más mediático. Usted sabe que no pudimos cobrar las pólizas de buen uso de anticipo porque se interpuso una medida cautelar en un juzgado de Guayaquí, el cual emitió a favor de la compañía de seguros una acción para evitar que se paguen esas pólizas. Nosotros intervenimos en el juicio de lavado de activos que se lleva en Puerto Viejo para poder recuperar esos fondos, pero la jueza de Puerto Viejo determinó hace unas dos semanas, tres semanas, que ese dinero debía ir a una cuenta de custodia de inmobiliarios. Sale de las cuentas del consorcio pedernal a una cuenta inmobiliaria que es del Estado, pero de custodia. Significa que no se puede usar la liquidez. Entonces, nos deja en una misma consideración, pero nosotros habíamos establecido un plan B, que era usar un saldo de una línea de crédito con el China Divelo, que era una línea de 800 millones de dólares sobre la cual se han aplicado un sinnúmero de proyectos, y lo que se hizo fue pedirle a finanzas que nos dé 16 millones de dólares de ese saldo de esa línea para poder utilizarlos en el hospital de Pedernales. Y ya se ha aceptado, ya tenemos partida presupuestaria, ya se invitó a una compañía china que se llama Canse, que participó en el proceso para justamente hacer ese trabajo. Y al ser mediático, ministro Martínez, este hospital, evidentemente, los ojos de la ciudadanía están puestos en él, por todo lo que ya plenamente se sabe frente a la opinión pública. ¿Para cuándo está previsto, de acuerdo a la concesión, de que este hospital finalmente sea entregado al público y justamente a Manaví entero? Bueno, nosotros esperamos firmar el contrato en el mes de noviembre. Él tiene un plazo de 360 días de ejecución. Estamos hablando que en noviembre del 2021 debería estar conclusa esta obra. ¿El costo de la mínima? 16 millones, un poquito más, pero hemos aprovechado para poder financiar también el equipamiento, que son 2.5 millones más, de tal forma en que se entrega un hospital completamente funcional con todos los equipos. Y se hace de esta manera para que luego, en los momentos de que ya se esté construyendo, se puedan ir implementando estos equipamientos y luego no haya que romper paredes, y hay que hacer movimientos para poder ingresar estos equipos dentro de la obra civil. Esta empresa china que ha ganado la concesión, ¿cuánta experiencia tiene en las obras de este tipo? Bueno, dentro del país tiene casi 800 millones de dólares contratados en obras hospitalarias, como Montesinaí, como el Hospital del Guasmo, con actas de entrega de recepción definitiva, lo cual es muy importante. El acta de entrega de recepción definitiva marca que ya el usuario, a satisfacción, ha recibido el bien que ha sido construido. Y eso diferencia mucho porque hay muchas empresas que tienen actas de recepción provisional. Entonces, todos estos elementos de tener una gran cantidad de montos de contratación, de tener actas de recepción definitiva, y de haber participado dentro del proceso del hospital previamente, hecho que supone que tienen conocimiento del proyecto, porque participaron, hicieron una oferta en el proyecto, y obviamente no fueron calificados por las razones que hayan sido. El tema es que es una empresa con la que tenemos confianza de que vamos a poder avanzar rápido, y se le ha pedido a ellos que obviamente se considere la mano de obra local, que se considere a los analinos, para que puedan ellos también sentir, no solamente a nivel de mano de obra no calificada, sino también a nivel de transporte, para que puedan sentir también beneficio de esta inversión que está haciendo el gobierno nacional. Ministro Martínez, bueno, le pusieron a correr en las obras de los hospitales, enhorabuena, que durante todo este periodo se vayan entregando obras que tenían que haberse entregado tiempo atrás. Ya hemos hablado con bastante acusacidad de qué es lo que ha sucedido. Vamos a las otras obras también. ¿Cómo está el caso de la ampliación de la vía naranjal Tenguel? Allá también, pues, entre el gobierno concesión, un poco cómo, cuáles son los beneficios, tiempo previsto, la inversión que se hace, incluso se habla de un peaje. Bueno, claro, es un modelo de concesión, es importante resaltar que el gobierno en estos cuatro años de gestión, bueno, falta un poco para terminar, hemos logrado sacar adelante cuatro procesos de concesiones viales. Chon Gonzalinas, Santo Domingo Buenafé, Ríos Tenguel, Guaquillas, y esta última, que es Naranjal Tenguel. Una inversión de 120 millones de dólares en CAPEX. Esto significa la inversión inicial para poder hacer la ampliación y el paso lateral de Naranjal. Luego viene la inversión en OPEX, que son alrededor de 200 millones de dólares más, pero esto ya se da en los mantenimientos rutinarios a lo largo del tiempo de la concesión. Hay mantenimientos rutinarios, periódicos, con mayor intensidad, dependiendo del desgaste, obviamente, de la vía. Esta inversión inicial del CAPEX, 100 millones de dólares consigue, invierte la empresa privada, 20 millones de dólares en la aportación. Estamos hablando de un 83% de la privada, un 17% del sector público. Esa se recuperará a través, obviamente, de un contagio que está, obviamente, socializado y conversado, porque si usted conoce esa vía, esa vía necesita urgentemente una ampliación a cuatro carriles. Esa es una vía muy productiva, porque salen todos los productos del oro hacia Guayaquil. Ahí están los beneficios. Y la reducción de tiempo, no tener que aguantar colas inmensas, los pasos laterales para no tener que entrar dentro de los cantones para poder cruzar la carretera. Son beneficios importantísimos que tanto el sector empresarial como el sector de transporte nos han pedido con insistencia más, es más que aceleremos esto. Obviamente, tenemos que hacerlo, va a tomar unos tres años la ampliación de manera completa, porque los recursos así lo programamos de acuerdo al flujo que se dispone y, obviamente, a la recuperación de la inversión. Pero creo que con esto dejamos complementado la ampliación a cuatro carriles de una de las vías más importantes del país que conecta Guayaquil con Machala, porque el tramo que va desde Tenguele hasta Guaquilla también fue arreglada esa concesión, una concesión que venía del 2016, pero estaba completamente parada, no había un acuerdo, no estaban trabajando, no estaba funcionando, y llegamos nosotros y nos pusimos de acuerdo con los sesionarios, hicimos una ampliación del plazo de construcción, metimos 10 kilómetros más dentro de la concesión, se hace un aporte espacial también para poder apoyar a destrabar este tema porque se eliminó un peaje y de esta manera vamos trabajando poco a poco y logrando estos sueños importantes de tener carreteras de mejor calidad, de mejor nivel para las carreteras que son más importantes dentro del país. Sin duda. Le han puesto, ministro, el acelerador ya en la parte final de este año con tantas obras y concesiones. Hablemos también un poquito de la concesión que se tiene en el puerto allá en Guayaquil. ¿Qué tipo de concesiones, cuáles son las ejecuciones que va a tener, qué presupuesto, qué alcance tiene esto? Bien, nosotros el año pasado renovamos la concesión del puerto de Guayaquil con Contecom por 19 años más y esta concesión, esto permitía una inversión de más de 200 millones de dólares y las primeras durante el tiempo de concesión, pero 40 millones de dólares casi de manera inmediata en dragado, que era algo importantísimo, porque usted dragó el canal de acceso a los puertos de Guayaquil, lo hizo el municipio de Guayaquil, del alcalde de Nebos, de manera muy eficiente a través de una PP. Pero, ¿qué pasa si el puerto de Guayaquil no tenía el mismo dragado? O sea, los bancos pueden entrar por el canal de acceso, pero luego no van a poder entrar a los muelles del puerto principal de la ciudad de Guayaquil. Entonces, se les permite, a través de esta ampliación, que sea este dragado, que sea un reforzamiento de muelles, que se rehabiliten grúas más amplias para poder hacer las operaciones de carga y de descarga mucho más ágiles. Y creo que esto va fortaleciendo. Asimismo, con el puerto público, tenemos puertos privados como TPG, que ha hecho inversiones también importantes dentro de su facilidad portuaria, ampliando su muelle, reforzándolo, comprando grúas mucho más rápidas. Y de esta manera, creo que Guayaquil se impone como la ciudad-puerto principal del Ecuador, donde las mayores exportaciones no petroleras, casi un 85% de las exportaciones no petroleras, salen. Y eso es importante recalcar, de que estas inversiones y este ambiente, este ambiente y esta circunstancia que el gobierno presenta para que las inversiones privadas se realicen es positivo. Es algo que nosotros probablemente hace mucho tiempo no teníamos. Todo dependía de la inversión pública. Y el problema es que cuando el sector público se quedó sin plaza, se dejaron de hacer las inversiones. En este segmento tan importante de infraestructura del país, vía portuaria y aeroportuaria, es importante invitar al sector privado porque, como tenemos ahorita, y agravado por una situación de pandemia que nos obliga, como gobierno, a reestructurar y a reorientar los fondos. Los fondos tendrán que irse primero a los temas sanitarios. Es lo más elemental después de haber atravesado una pandemia. Sin duda. Que reveló muchísimas necesidades. Entonces, para poder hacer los temas de infraestructura, tenemos que aliarnos con el sector privado de manera justa, de manera clara, de manera transparente, para que, obviamente, sea una situación en la cual los dos sectores se vean beneficiados y no solamente uno se lleve la parte grande. Que existe equilibrio, ministro. Hay buenas noticias, ministro. Eso es bueno para el país que se estaban entregando obras. Es uno de los reclamos que tenía la ciudadanía, que no veían obras. Pero, claro, si no hay plata en el Estado de la ente público, tiene que ser la empresa privada con una estructura equilibrada. Finalmente, ministro, ya estamos en la parte final de este gobierno. Ya quedan muy poquitos meses. ¿Qué es lo que se va a priorizar en las obras también? Aparte de lo que nos ha contado, ¿qué otras tenemos? Mire, estamos muy contentos con un modelo de mantenimiento por resultados en mil kilómetros de red vial estatal. Ya tenemos, son siete contratos con CAF. Y este es un mantenimiento, este es un proyecto interesante. ¿Por qué? Durante el primer año, la empresa hace una rehabilitación completa de la vía. Y se quedan los siguientes cuatro años dándole conservación. Esto es importantísimo, porque antes reparábamos la vía, pero ya nadie la conservaba porque no había plata. Entonces, ahorita dejamos la rehabilitación y cuatro años se queda esa misma empresa dándole mantenimiento para poder conservarlas de buena manera. Este es un modelo muy bueno. Hemos tenido ejemplos chiquitos en el país. Ahorita estamos haciendo algo mucho más grande porque vamos a dar el 10% de la red vial estatal en este modelo. Ya hemos contratado en Esmeraldas, hemos contratado en Manaví, en Chimborazo. Hace poco acabamos de firmar en Sucumbíos y estamos sacando un proyecto en Cañar, otro más en Chimborazo y uno finalmente en Najo. De esta manera vamos a dejar segmentos de carreteras de 120 a 150 kilómetros dentro de la red vial estatal rehabilitados completamente y obviamente conservados durante cuatro años, lo cual le va a permitir y le va a dar una holgura a la siguiente administración de poder reubicar recursos hacia otras áreas que están menos atendidas. La bondad también del modelo de concesión es que mientras nosotros entregamos el mantenimiento de una vía al sector privado nos permite ahorrar recursos y esos recursos destinarlos a aquellas vías que son de menor tráfico pero que son de responsabilidad social importantísima. Solamente ayer estuve en Tunguragua, entregamos dos fuentes de baile en la parroquia El Triunfo del Cantón Patate en Baños de Ambato en el sector de Río Blanco, sectores muy deprimidos, agrícolas, de responsabilidad de la prefectura pero haciendo un trabajo mancomunado con el prefecto Caizabanda trabajamos juntos, pusimos esos puentes y servimos a la gente. Son obras pequeñas que no se les hace mucha rimbombancia pero nosotros lo que sí creemos es que estamos trabajando y lo estamos haciendo de la mano con muchísimas autoridades locales para dar soluciones. Así sea, un pequeño puente de baile que hemos colocado bastante, decenas, para poder darle conectividad a personas para que saquen así sea sus productos agrícolas y los lleven al mercado. Qué bueno, ministro. Hay que informar las obras y sin duda, si no se informan, la ciudadanía tiene otro tipo de opinión. Hemos hablado extensamente con usted, señor ministro. Desearle un buen fin de semana. Gracias por acompañarnos acá en esta edición de Comercio TV conversando de esos temas que necesita la ciudadanía saber. Un buen fin de semana, ministro. Gracias, el ministro José Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas. Aquí hacemos una pausa, nosotros ya venimos con más.